Hola amigo, ¿recuerdas esos viejos tiempos en la que la mayoría tenía fobia a las cucarachas? Pues en este video sabrás por qué no deberías tenerlas miedo, ni pisarlas. ¿Cuáles son los motivos por los que no debes pisar las cucarachas? Por lo tanto, si eres de las personas que pisan las cucarachas casi de forma automática, aquí te comentamos las razones por las que deberías buscar otras maneras de eliminar a estos temidos insectos. Sin embargo, los expertos aconsejan no poner en práctica dicha técnica para acabar con este insecto, ni con otros como los métodos que se usa para matar a las arañas. Diversos especialistas dan cuenta que golpearlos con una revista o un periódico tampoco es muy aconsejable. Pero, ¿por qué no se debe utilizar todos estos recursos para matar estos temidos insectos? A continuación te lo contamos. ¿Por qué no debes pisar las cucarachas con los pies? Las cucarachas no se deben pisar, porque al hacerlo estos animales no suelen morir. Esto debido a que tienen la capacidad de soportar hasta 900 veces su peso corporal. Así lo reveló el enteomólogo y especialista en control de plagas Ryan Smith. Son insectos con una adaptabilidad extrema. Declaró el experto, el referido medio. Estos animales tienen la capacidad de sobrevivir sin ningún alimento durante varios meses, así como superar lesiones graves. En ese sentido, Smith señaló que aplastarlas con los pies, con un libro o una revista no es muy efectivo para eliminarlos, ya que incluso pueden hacerse las muertas para luego escapar. Gracias a su fuerte exoesqueleto pueden soportar una gran fuerza. Dicho exoesqueleto también es flexible, lo que les permite cambiar fácilmente su energía a las patas para correr. Esta es también la razón por la que un simple golpe de periódico no las matará con éxito. Sentenció. ¿Por qué aplastar cucarachas podría resultar perjudicial para la salud? Aplastar cucarachas también es perjudicial para la salud, ya que al hacerlo, estos animales liberan bacterias en el ambiente. En ese sentido, si estos organismos microscópicos son inhalados, podrían generar alergias. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, estos animales portan diferentes bacterias que si se llegan a depositar en los alimentos, podría generar salmonella. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud refiere que estos bichos son portadores de varias afecciones intestinales, tales como fiebre tifoidea o la disentería. ¿Cómo matar a cucarachas de forma efectiva? La forma más efectiva para acabar con estos animales es acudir a un profesional de plagas para que realice la fumigación respectiva, porque si se observa una sola cucaracha, es posible que haya muchas otras escondidas en los diferentes rincones del hogar. De esta forma, se podrá eliminar completamente estos insectos y se evitará que los integrantes de la casa se expongan a bacterias o enfermedades que podrían afectar su salud física. Hemos llegado al final de mi video, si te gustó el video, suscríbete a mi canal y comparte esta información con tus amigos. Y no olviden de dejarnos sus comentarios. Con ustedes, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!